Noche de silencio Mensajera del dolor, misteriosa angustia de vivir y un terror intenso de morir que aún con puños espejos van surgiendo del ayer todas mis andanzas como de un amanecer Son mis viejas alegrías las que surgen y me nombran valen las cuantas horas mías van saliendo de la sombra Son mis viejas alegrías son las bocas que he besado son el aroma de otros días son imágenes sombrías del espejo evocado Tuve a cada instante un nuevo amor me hice bachiller en el dolor pájaro nostálgico, mi espíritu burlor siempre alzó su vuelo procurando la ilusión fui desde el arroyo hasta el rosal libre como el viento y al final hoy que cruza el todo tormentoso de mi edad me he quedado preso en mi propia soledad son mis viejas alegría las que surgen y me nombran cuantas, cuantas, cuantas horas mil van saliendo de la sombra son mis viejas alegrías son las bocas que he besado son la aroma de otros días son imágenes sombrías del espejo evocado ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video.